¡Lleva, lleva! ¡Esa canción me encanta! ¡Vamos, baila! ¡Hijita! Pepe, ¿podrías un poco más rápido, por favor? Aquí los muchachos están demasiado entusiasmados. Pero, madame, ¿qué quiere? ¿Que golpee el auto? Chicos, cálmense un poquito. Bajen la revolución. ¡Al fondo hay sitio! Desde el miércoles 22 de junio, en América.